Aquí presentamos los 5 mejores kits de aerógrafo. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Aerógrafo profesional ultimate y con compresor. Si quieres ahorrar dinero en tu kit de aerografía y conseguirlo por un precio más bajo, no busques más que este modelo. Además, es ideal para los principiantes que desean trabajar de forma rápida y eficaz, con un mango de aluminio y 3 tamaños de cabezal para elegir. También se incluye un manual de usuario y un libro con tutoriales de aerografía. Número 4. Airbrush Starter Set. Este modelo de fabricación alemana es ideal para los principiantes y es una de las selecciones más asequibles entre las opciones que hemos recomendado. Viene con una variedad de botellas de colores, cables y otros accesorios para hacer su trabajo más fácil y eficiente. Viene con un pequeño compresor y un DVD de instrucciones, por lo que es ideal para trabajar sobre la marcha o en espacios limitados. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Kit de aerografía 043B Master. Hablamos de un kit que incluye juegos de boquillas y agujas de doble acción de 0,2 milímetros, 0,3 milímetros y 0,5 milímetros, así como un depósito de pintura por gravedad con una capacidad de 9 mililitros. El depósito de aire de 3 litros incluye un filtro de humedad, regulador, manómetro, arranque y parada automáticos y un bajo nivel de ruido. Número 2. Z-Aerógrafo Compresor Universal y Kit Airbrus La marca Amur nos proporciona este kit completo que incluye un compresor profesional de 150 W para obtener resultados extraordinarios, así como una enorme variedad de accesorios como mangueras, soporte, depósito de limpieza y hasta 10 piezas diferentes. Incluye 3 pistolas y 2 boquillas para proporcionarle una mayor flexibilidad a la hora de trabajar. El depósito de 3 L de capacidad tiene una reserva de aire que ayuda a suavizar el flujo. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Iwata Airgrafo Deluxe Set. Este es el kit de aerografía más asequible de nuestra lista, pero viene con un compresor de aire inteligente y un DVD de instrucciones para que te pongas a trabajar rápidamente. Aparte de eso, la pistola tiene un excelente agarre y viene con una plantilla para que empieces a pintar. Trae también 10 botes de pintura y una botella de líquido limpiador. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.